aquí estamos amigos y familia buenos días después de 13 horas aquí parado que hemos podido que descansar aunque aquí lo que hay descansar hemos andado 100 metros haber bondado viste todavía camiones de dirección el barco el tren estamos a 30 kilómetros del barco a 30 kilómetros del tren y 50 kilómetros del barco y para atrás esperemos que hacemos este año esto hoy al señor hoy es el día de navidad crecemos que podríamos hacer hoy esto ya es agobiente ya hoy por quinto día quito bien parado hoy por quinto día parado que no tenemos donde hacer nuestras necesidades tenemos que esperar de noche y hacer aquí hacer aquí en el hueco esto no hueco a esto entre camión y camión o hacerlo aquí escondido aquí estoy viendo también unas necesidades que tampoco quiero enseñar por unos planes de ganar lo pero es pero es pero es que aquí tengo que ver el amigo que esto va el amigo que esto va que me ha llamado para invitarme un tomacafé y voy a tomar un café con mi amigo que esto va que esto va a quedar que es de cádiz familiar amigos os quiero mucho estoy deseando de que va para ahora hoy navidad